Aquí estoy No sales de mi mente Y eres lo mejor que he vivido Corrarte no me provoca Sin ti no tiene sentido Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero me sigo extrañando Y cuando voy en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero me sigo extrañando Yo no sé lo que te han dicho Mira que soy yo Yo no sé qué está pasando Mira que soy yo Yo no sé qué está pasando 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 Pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte una pregunta primero Porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja de la rima se le pasara Que tu destino es esa vida Quiero que te pierdas de primera Porque yo te quiero Yo no tengo que meterme para verte atrás Cuando tengo que esperarme para verte por mí Cuando tengo que meterme para verte atrás Cuando tengo que esperarme para verte por mí Cuando yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que me han dicho Pero yo sigo extrañando Tengo orgullo en el piso Ya no sé qué está pasando Yo no sé lo que me han dicho Pero yo sigo extrañando Tengo orgullo en el piso Mira que soy cero, 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 sin ti Mira que soy cero, 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 sin ti Yo sigo en el momento Debo hablar de mis pensamientos Si tú en mi mente sigues adentro Voy adentro Es que todo lo que escribo lo escribo por ti Escúchame a mis brazos Dígame si no mejes En mis ojos En mis ojos En mis pies Yo te digo Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que me han dicho Pero yo sigo extrañando Tengo orgullo en el piso Mira que soy cero, 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 sin ti Mira que soy cero, 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 sin ti Mira que soy cero, 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 cero Gracias.